Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir, se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y orar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y orar, como balomas en el cielo Y soñar Puede ser que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, amor, lo sé Por ti, nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como balomas en el cielo Y soñar Y soñar Y soñar Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Como balomas en el cielo Y soñar Y volar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a mí Yo quiero volar Yo quiero volar contigo Y llegar Llegar a ti 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 Llegar a ti